Ya, me tiré, me tiré Antes que mueras Ojo, me abrió, me abrió Lo metí con él Lo maté, lo maté, right Bueno gente, estamos en un nuevo video para el canal Y aquí estamos en el servidor de Astral MC Recuerden que van a tener el IP en la pantalla Como en la descripción Estamos en pleno show, acaban de dar el gear Bueno, yo también tiré mi reclame Quiero abrir la llave en video para que Por si me toca un rango Vamos a proceder a abrir con la Astral Que es la más OP Ah, es esta, es esta No tiene holograma, la verga Bueno, la abrimos en 3, 2, 1 Alta porrón, no me toco Vamos a abrir la partner package aquí en el spawn A ver que nos toca A la verga, me llené de abilities, boludo Así que bueno, voy a terminar de abrir las llaves Y bueno, voy a ir a hacer la base con mis amigos Y los traigo con los clips Así que recuerden dejar una metita de un like Por cada persona Y suscribirse que estamos cerca de los CK Este testupar lo van a tener a los 6.000 suscriptores Así que bueno Ponerle ganas y apoyar Bueno, tuvimos que cambiar de base chicos Porque no se la quiere jugar el pibe Ahí acaba de subir Pero dijo que no se la va a jugar Así que bueno Estamos yendo a otra base que está mucho más cerca Y posiblemente se juega el ring No creo, pero vamos a ver que sale Ok, está abierto, eh Porque bailaje estoy grabando Me tiré, me tiré Antes que mueras Ah, están trapeando a uno Creo que la cagué, eh Ahora en la ninja ability Te puede tepearse el arco Ojo Me abrió, me abrió Me tepeo a él, me tepeo a él Ah, hijo de puta Se dio cuenta, se dio cuenta No sé, no sé Se está jugando, se está jugando Epic, si está de fuerza Dame fuerza 2, peli Dame fuerza 2 Le di bomb, le di bomb, le di bomb Está muerto Por favor, Epic No sé si está Ah, no, no, estás arriba Pero hay fuerza, hay fuerza, hay fuerza Lo mato, queda right, ¿no? Lo mato, lo mato, lo mato No sé, pero Ok Decime que queda right Ok La está cagando Por favor Me tiré un combo Me tiré un combo ability Ay, vergas Ok Se puso de Archer Que hijo de puta Voy a jugarme Voy a jugarme Ay, se dio cuenta Hijo de su madre No tengo pico No puedo romper Listo Lo metí con él Lo maté, lo maté Right Por favor Morí No, Ray 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 Tírase, tirase Tírase, tirase Tírase, tirase ¡Ayúdenme la Epic! Ayúdenme la Epic Ayúdenme la Epic Epic, voy Epic Listo, llegué, llegué Llegamos, llegué, llegué Llegamos, llegué Epic, corre, corre Corre, Epic, corre Epic O sea, te ayudamos Te ayudamos, no corres Peleale, peleale, peleale Epic Subió, 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 subió Subió uno Peléale, peléale, peléale Peléale, buena, buena Uri Cuidado, se toma cheta Listo, se van, se van, vamos a luchar, vamos a luchar Ah, bueno, me quieren Me están chicheando, me están chicheando Auxilio, por favor, necesito bloques Acá, ok, no, no, bra Tengo una idea, tengo una idea No tengo un taladrito, encima eso me caga Me dio una comba ability, me dio un comba ability Necesito que me dé el guardián ángel nomás Listo, me di guardián ángel Me di guardián ángel Guardián ángel, por favor Me juego el cuidropeo, me juego el cuidropeo La está paniqueando, la está paniqueando ¿Alguien tiene un efecto de fuerza, por favor? Dígame que sí Ok, acá tiro, me matan, me matan Morí Ábranme, ábranme Ya, 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 acá No, morí, morí chicos, muero ¿Por qué? No Hacen Le saqué los efectos, le saqué los efectos, listo Le saqué los efectos, le saqué los efectos No, no, potéame, potéame, potéame Listo, listo Déjame que yo me vaya, déjame que yo me vaya Vete, 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 vete Ok Ok, gracias Uri Uri, decime que tengo un taladrector No tengo pods, eh, no tengo pods, cero pods Chicos, 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 ahí hay gente Lo dije en la... Se metieron, se metieron, se metieron, listo Ah, se metieron todos Se metieron todos Se metieron todos, se metieron todos Subo, 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 subo No subas, no subas, están todos arriba Tranquila, tranquila, levanta Ok, tranqui, tranqui, tranqui Listo, 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 ya Camilo Epi Epi Ok, se metió otro, se metió otro Metieron, me dio un bow, Camilo Camilo Epi Dos pods, tengo tres pods, chicos, tres pods tengo Su amigo está afuera, lo matamos a todos, lo matamos a todos, si lo hacemos bien Perlea, perlea, perlea Ah, pusieron No, pusieron Pusieron el bunkie, pusieron el bunkie, pusieron el bunkie No 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 importa si muere Camilo, murió Camilo Estamos de... Ok Ok Solo quedo yo, solo quedo yo Escuchen, solo quedo yo Tengo tres pods, pero solo necesito que me de pods y lo hacemos, lo hacemos bien, eh, eh, Inspired Ya, ya, ya Listo Le abro, me abro y me pongo un uno por uno con él Con bar le gano Se desconectó Y ahí, es que no sé por qué hiciste eso, cuando te deje que me lo dejaras a mí también Ah, lo vi La buggeó No, lo hacemos banear, lo hacemos banear Metete Listo Tienes bar, te lleva, ¿no? Sí, sí, sí Restis Listo, listo Se tepeó a mí Estoy guardeando Sí, sí, tranqui, tranqui Se potea él, supongo Listo, le puse en uno por uno Bueno, no están, no, cuidado, eh No, no Está libre, está libre Pinche hacha culera la verga No, no, tranqui Tranqui Ah, dieron Bunky, ok 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 Fuerza 2 No tengo podido Fuerza 2 Ya está, me cansó, me cansó, man Se está poteando él, ¿no? Sí, no, yo, yo Me cansó, man, me cansó Me cansó, me cansó No tengo energía Ok Ok, sí me mata Me tomo No, 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 tranqui Maldito Punky, la verga Resis 3, Resis 3, por favor No tengo, no tengo, no tengo Ok Ok No te quiero ¿Qué? Pusieron otro Punky, man Sí, sí, están molestosos Me queda, me, este Man, se metió otro ¿Cómo se metió otro? No voy yo Ah, no, ese, ese No, ese es el Ok, bueno No tengo Resis 3, voy a morir, ¿eh? No Ya, sí, muero, muero, bro Le saqué los efectos, le saqué los efectos Fuerza 2 No tengo un podido Me morí, bro Me morí Pero si te veo un jetete, ¿eh? Sí, pero Morí, bro No, no, no No puedo poner bloque Morí, bro No tengo un podido Listo, morí ¡Uy, el guardia me aquí! Ya está, morí, bro Morí Fuerza 2 y Resis 3, cualquier cosa Morí, por favor, morí Morí Rai 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 No puedo poner bloque Morí, por favor Sí, sí Sí, sí Rai Rai Desconectate Pusieron otro puto Bunky, amigo Good bye Nooo Mano, te la puedo creer Nooo, mano Si te gustó el video Recuerda dejar un like Y suscribirte Y recuerda unirte al Discord Que estará en la descripción Así que bueno Gracias por todo el apoyo que dan En los cada video Y nos vemos en el próximo video Gracias, gracias por todo el apoyo Y chau 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 chau